¡Hola, bebés! ¡Besos! ¡Hala, papá! 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 Una mujer Una mujer Una mujer En serio pato Ya no iba a sufrir En serio pato Ya no iba a sufrir Hacer lo contrario Ahora sufro más Hacer lo contrario Ahora sufro más Haciendo a su corazón Hacer lo contrario T Than Tan Hacer la vuelta y mal llamadas de la niña vuestra si algún derecho habías perdido ese derecho ya lo has perdido ese derecho ya lo has perdido por gozar de ser que se te acuerde vueltas de alma se ama de verla mucho cuidado con mi religión yo no beberé para traicioneros yo no beberé para traicioneros eso así no beberé para traicioneros los dedos de mi mamá que me chame la salva chaleña 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 Agarra nomás. 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 se pasaron Previsión de otros Correcto No qué? Vamos con lo siguiente Vamos C começar Accelerado Accelerado Avalorando Ambos Am эra Y Salva Saber ¡Suscríbete! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud mamita! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!